Amigos de la página de Paco Heidera, gracias por estar viendo esta página, espero que la pasen muy bien cada vez que entren. Y pues nos queremos invitar al Teatro Pérez, los viernes, los sábados, los domingos, a un show que se llama Muñecasos, Muñecasos de la Vida Real, los tres veintiopos de México, pues juntos, primera vez, en un espectáculo familiar, muy buena actividad. Llévenas y conozco. Llévenas. Llévenas.